Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y tenemos que anunciar Atención que el sábado, atención el sábado a las 10 de las noches nuestro querido Javier Rodrigo en el programa Entrevistas en el Distrito va a hacer una entrevista en exclusiva a don Francisco Nicolás que no se lo pueden perder, señor Nicolás Así es, mira que me están llamando de todas las cadenas del mundo y al final pues ¿Qué mejor que en Distrito TV? Por supuesto, si no no lo haría Está usted en casa Si no no lo haría y además es donde contaré la realidad que he vivido y sobre todo la persecución judicial que voy a poder contar, las sentencias que he tenido, los archivos, las absoluciones Porque todo es mucho más complicado de lo que parece y cuando a las personas que nos van a ver se les da la respuesta correcta pues al final todo va muchísimo más, es todo mucho más sencillo Pues ya saben amigos, el próximo sábado a las 10 de la noche a las 22 horas Francisco Nicolás va a hablar largo intentido, va a contar lo que nunca ha contado con nuestro querido Javier Rodrigo en el programa Entrevistas en el Distrito Señora Alicia Rubio no se lo va a perder Hombre pues no, no me lo perderé, claro Hay muchas cosas que queremos saber Sí bueno, tendrán muchas cosas que contar y habrá que escuchar Pues amigos, vamos a continuar y atención, vamos a poner este vídeo del programa de Albert Castellón Donde la ex mujer del director general de Indra confiesa que el ex director general sabía los escaños exactos de las elecciones del 2019 antes que se celebraran las propias elecciones, escúchelo De Mobility and Technology que es a día de hoy, ¿verdad? Exactamente, él llevaba otras cosas y entre ellas llevó las elecciones ¿Cuál era el resultado del algoritmo que una semana antes te presentó tu marido? A mí me dijo que parecía que Vox iba a tener una previsión mucho más alta y me dijo que no, que iba a tener solo 24 Te dijo que Vox tendría 24 escaños Sí, el PP 66 ¿Qué más te dijo? El PP 66 Sí, y 123 el PSOE 123 123 Exacto Es exactamente lo que salió una semana después, día de las elecciones generales 24 Vox, 66 el PP y 123 PSOE Es que no bailó ni uno Nada ni uno ¿Casualidad? No, yo se lo dije a él, yo le dije, o sea, no me lo puedo creer, le dije, sabes que estáis manipulando las elecciones de nuestro país O sea, que la gente que se va a sentar después y nos va a representar, en realidad no les estamos votando Y su contestación fue, cállate y no digas nada Porque yo Pues ahí tenemos esas declaraciones, señora Rubio, ¿cómo se le queda el cuerpo? Bueno, pues que yo eso ya, ¿qué elecciones son estas exactamente? La del 2019 La del 2019, pues sí, o sea, las primeras de Sánchez Sí Claro, pero esas fueron las que yo estaba viendo la sala de Abascal en el Hotel Colón Y se lo dije a Santiago Abascal, le dije a Abascal, Santiago, aquí ha habido pucherazo Porque para las 8 de la tarde nos pusieron justo lo que querían que saliera Estuvo ahí puesto todo el rato y según iba contando los votos se iba cumpliendo Pero desde el principio, o sea, no es que hubiera un baile de escaños o lo que sea O sea, algo, no, 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 no Y para las 9 y algo de la noche teníamos los resultados definitivos Yo me quedé alucinada porque a las 10 había terminado todo el escrutinio Entonces, yo me quedé estupefazta porque tenía toda la pinta de haber sido una trampa De lo que dice esta señora, es que me cuadra perfectamente con mi percepción Desde entonces yo me he estado cuestionando muchísimo los resultados electorales Y me los he cuestionado tantísimo que ahora estoy, y ya definitivamente después de esta última vez Que no ha habido forma de que se hiciera el escrutinio general como manda la Loré Sino que aquí ha habido el cotejo de unas cuantas actas que a mí no me demuestran nada Ni me valen para nada Tengo el pleno derecho de pensar que aquí las elecciones no están siendo limpias Porque no están siendo transparentes Pues tenemos al otro lado de Sky, a don Gabriel Araujo Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches amigos, ¿qué tal? Un saludo para todos Don Gabriel, estamos viendo que lo que ha dicho esta señora es mujer del director general de INDRA Son unas acusaciones muy, muy, muy graves y son ciertas y llegan a ser ciertas Sí, porque además esta persona se puso en contacto conmigo en realidad Hace bastante tiempo, hace una semana o por ahí Cuando ha visto un poco que estamos nosotros trabajando intensamente en pos de la transparencia electoral Y intentando garantizar esa integridad electoral Y esta persona pues realmente ya escandalizada por lo que estamos comentando nosotros Con el tema de los votos falsos a Junts y demás Pues explotó, explotó en realidad Y bueno, después de tantos años guardando este silencio Que seguramente le habrá pesado muchísimo estos años Pues se puso en contacto conmigo, me contó el testimonio Y yo evidentemente con la prudencia habitual Pues investigué todo lo que he podido de su entorno Y efectivamente confirmé absolutamente todo lo que ella me decía Y por tanto, bueno, pues lo ha sacado allí en esa entrevista Nuestro amigo Albert Castillón Y realmente lo que hemos oído, amigo Lamentablemente confirma todas nuestras sospechas Yo como personal de la ciberseguridad Lo que queremos es realmente que todo sea seguro Y que todo funcione bien Y cuando tenemos que hacer estos anuncios O estos testimonios Realmente es muy doloroso, ¿no? Don Gabriel, está aquí Vito Quiles Que le quede hacer una pregunta No, Gabriel, yo es que acabo de ver el vídeo No lo había visto antes Y estábamos aquí echando un par de carcajas en el plató Joder, porque yo sinceramente, Gabriel Yo cuestiono mucho la forma en la que se escrutan los resultados en España Pero yo esto no me lo creo Esto parece una broma En la entrevista A mí no me parece serio, ¿no? Decía El PP es científico El PP es científico O sea, más que nada parece una mujer enfadada Que esto sea serio O sea, tú de verdad le das ver a hacer esto Porque yo sí que sigo mucho de tus investigaciones Algunas tienen argumentarios Y avales más profundos y serios Pero a mí esto me parece una broma, ¿no? Parece una mujer despechada, ¿eh? Con todo el cariño del mundo Pero no hay nada Que veo que Que pueda confirmar lo que esta señora dice Sí, yo al final Certificando y avalando es el entorno de esta señora Efectivamente, es la ex-mujer del director Y efectivamente Las reuniones Pues efectivamente estaban todos esos consejeros Y estos técnicos Y realmente alguien Una persona muy, muy cercana A la cúpula de Indra Puede hablar en ese sentido O sea, que esta persona Es la que es Yo tengo la identidad Evidentemente la identidad real No es la identidad real La que sale allí No se llama María O es uno de sus nombres Pero bueno, yo tengo la identidad real Y por ciertamente Estaba en la cúpula Ahora bien Lo que haya oído Nos esté transmitiendo Solamente ella sabe Nosotros no podemos Yo, como perito En informática forense Si no tengo un audio Y un video Y Vito, tú lo sabes bien Que yo siempre Todo lo que hablo es Con audio y con video Y te repito Lo que yo he Digamos, comprobado Es que esta persona Sí, efectivamente Es la persona que dice ser Y que efectivamente Tenía este contacto estrecho Si yo no tengo Que no sea esa persona Pero hombre Gabriel Puede cuestionar Que al final sea la ex-mujer Y supiera cosas Pero que se sepan Las cifras exactas A mí esto me parece cómico ¿Cómo te vas a soltar Las cifras de repente De esta, de esta De esta De esta Tú con tu mujer Confiesas muchas cosas Hablas muchas cosas Y tiene la señora Apuntar el resultado Pero el resultado es fácil Apuntarlo Son tres números O sea, tampoco es más Lo que no podemos hacer Con todo el respeto del mundo Es entrar en este tipo de cuestiones Con todo el respeto Porque entramos en un juego Muy peligroso O sea, porque una ex-mujer Cuente los resultados No se puede No se puede O sea, yo sinceramente Con todo el cariño del mundo Estas informaciones Las tomaría No solo con cuarentena Sino de verdad De verdad De verdad no me lo explico La información es Las declaraciones de ella Sí, pero es que entonces Seguramente Se acabó la fiesta No tendría A mí lo que me sorprende De Gabriel Es que las de por valia Gabriel, una crítica Con total respeto Y constructiva No es para hacer nada Pero digo que me sorprende Que Gabriel siempre Avala pruebas Aporta datos Tiene informaciones Le hablan de los colegios Tiene fuentes policiales Pero Gabriel aporta De que esta mujer existe Y es la mujer del directivo Pero y Gabriel le da validez A esto Que es un relato De una señora Que ha dicho los resultados A mí es que me sorprende Vamos a ver Aquí O sea, una señora Y da un testimonio Y aquí llevamos muchas personas Diciendo que muchas cosas No las vemos claras Ese testimonio Le damos la credibilidad Como lo que estás contando tú Nicolás O lo que cuenta Vito Yo lo escucho Y vale muy bien A partir de aquí No estamos haciendo nada Solamente estamos sacando Sale una señora Una señora Que yo Desde luego Si con esto se piensa Vengar del marido Yo no lo veo nada claro Es decir No me parece que sea Puede estar enfadada O no con el marido Pero desde luego No es un tipo de testimonio Que vaya a Ir en detrimento Del principio Yo lo que digo Es que alguien tan riguros Y tan profesional Como Gabriel Araujo No le puede dar validez A esto Pero que no le da validez Que no es validez A ver Vamos a ver Esto es un testimonio Con alusiones Y sale Y como coincide Con tantísimas otras cosas Simplemente Se le escucha Y se dice Pues si que es verdad Porque podría haber contado Otra cosa la que sea A ver Don Gabriel Adelante Una cosa muy simple Muy simple Tardo 10 segundos Bueno pues digala rápido Con perdón Don Gabriel Estos resultados Estamos hablando de 2019 Es decir Después ha habido Elecciones generales Lo que no entiendo Es para que Si se están manipulando Unas elecciones generales ¿Por qué no Hubiera ganado Más votos El PSOE Si ya se sabían Las elecciones Y hubieran dejado Menos votos A Puigdemont O sea quiero decir Si se están manipuladas Estamos hablando Que ya Yo de escuchar a Gabriel Que es el experto Solo una cosa Precisamente porque Ha habido más elecciones Resulta curioso Que esta señora De testimonio De unas elecciones De hace tiempo De hace tiempo Pero que son las que Ella se enteró De que pasaba eso Porque podía Si ya se quiere vengar Del marido Podía haber dicho otra cosa Pero estas elecciones Ya difícilmente Pero si manipulas Unas elecciones Ya las manipulas Bien No las manipulas A medias Es que Vamos a ver Es que se supone Que no quieres Que se note Naturalmente No va a salir 100% el PSOE Bueno ya Pero bueno No tiene nada Con perdón Y de verdad Que respeto mucho A don Gabriel Araujo Pero esta señora Para mí La validez Que le tengo que dar Es cero Bueno Don Gabriel Tiene usted la palabra No Simplemente comentar Que aquí El escenario Que se está montando Ahora mismo Lo tenemos todos los días Los tribunales Los peritos Somos muy hábiles A la hora de hablar Y aquí yo no he dicho Que haya validado Lo que dice esta señora Yo no he dicho En ningún momento eso Es que Realmente habría que Rebobinar aquí El vídeo El momento en que he entrado Y que he dicho que He investigado el entorno Lo he dicho así El entorno de esta señora Para verificar Que efectivamente Esta señora Es quien dice ser Porque Personas así Se nos acercan cada día Y tenemos que verificarlo Y efectivamente Una vez preguntada A esta señora Pues efectivamente Tiene vínculos Directo con la cúpula Otra cosa es lo que diga Yo solamente Me hago cargo De lo que digo yo No lo que digan los demás Ni siquiera me hago cargo De lo que diga Vito Que es muy amigo Y tengo mucha confianza Claro Lo que usted dice Que esta mujer Que está hablando ahí Es la ex mujer Del CEO De Indra Lo que no puede confirmar Es que esa conversación Entre la mujer Y su ex marido Sea cierta Es lo que estamos diciendo Yo creo que Nos estamos perdiendo Un poco hoy No tenemos nada que hacer Nosotros los peritos Acreditamos las pruebas Que es lo que hago yo Todos los días Con los vídeos Con todo el respeto Al mundo Don Gabriel No estamos Bueno Vamos avanzando Vamos avanzando Con otra noticia Dice que España España es el único país Que no ratifica El acuerdo europeo De poner Atención Esto es muy importante Un umbral mínimo Para entrar En la Eurocámara Señor Gabriel Araujo Si Lógicamente Si estamos hablando De que hay 61 Diputados Tendría que haber Un umbral mínimo De 3,5 Porcentaje De voto Con lo cual Ni PNV Ni Junts Ni Podemos Tendría que tener Representación O sea Si tenemos Los 61 escaños Las normas Tienen que ser comunes Para toda Europa Lo haya Transposicionado O no El gobierno de España Aquí En una ley Ese es el debate Jurídico Que se ha subditado Don Jesús Y amigos En realidad Lo que ha ocurrido Aquí Es que Hay bastantes dudas Y todavía Realmente No sabemos A ciencia cierta Yo por lo menos No lo tengo claro Y los juristas Que he hablado Están incluso divididos En el sentido De que ese umbral Lo establece Una decisión Legislativa Del Parlamento Europeo Las decisiones Legislativas Del Parlamento Europeo Que regulan Las elecciones Europeas No deben ser Según opiniones Juristas No tienen por qué Ser transpuestas Porque lo que son Transpuestas Son las directivas Pero esto es una Decisión Legislativa Únicamente dictada En torno Específicamente A las elecciones Europeas Que establece Ese umbral Luego Otro debate Dicen Oiga Si la decisión Legislativa Decide aumentar El número De diputados En toda Europa Y en España Le tocan dos más ¿Cómo es posible Que España Adopte ciertas cosas De la decisión Legislativa Y otras no ¿Verdad? O sea que bueno Es un escenario Bastante perpéntico No obstante Si la decisión Legislativa Concluyen los juristas Que sí Tiene que ser Transpuesta Para tener validez En España Pues tendríamos La decisión 2018 Barra 984 Que es decisión Del Consejo Del Consejo Europeo Que esas no Necesariamente Tienen que ser Transpuestas Porque son Decisiones del Consejo Que dice El propio Tratado Fundacional De la Unión Europea Que tienen que ser Decisiones Adoptadas Sinecuano Por todos los Estados miembros Así que ahí Viene establecida Una cláusula Del 2% Por lo cual Como hemos dicho Nosotros Hace dos noches Realmente El PNV No debería Tener derecho A ese escaño Porque sacó El 1,6% No llega A ese 2% Así que El debate Está en la calle Porque ahora mismo Incluso dice gente No, pero es que Esa decisión También tiene que Transponerse Entonces Lo que yo me pregunto Don Jesús Es por qué Una Legislación Europea Que nos obliga A consumir Tomate De Marruecos Regado Con aguas Fecales ¿Por qué Tenemos que Hacer caso A esa directiva? Porque estamos Viendo que realmente España podría Perfectamente Pasar de esa directiva No transponerla Y consumir el tomate Español ¿Verdad? Que es de Insuperable calidad Con respecto a lo que Nos está viniendo De fuera Tenemos más de 200 alertas Alimentarias De hecho Hasta desde Alemania Nos vienen Hasta los pollos En mal estado El 70% De los pollos Que vienen De Alemania Tienen un alto Nivel de Bacterias Que son inmunes A los antibióticos Así que ¿Por qué estamos Consumiendo Esa tan mala alimentación? Porque dice Que es por culpa De la legislación Europea No hagamos caso A eso Y ya está Y o hacemos caso O estamos jugando O estamos dentro O estamos fuera Pero este juego Realmente me parece Es perpéntico ¿No? Pues don Gabriel Araujo Un placer Tenerle aquí Con todos nosotros Y cuídese mucho Igualmente Un fuerte abrazo Para todos Cuídalo mucho Hasta pronto Y vamos a seguir Porque atención A esta noticia Alerta por la llegada A España De pimientos marroquíes Con pesticidas Que paralizan El sistema nervioso Atención a esta noticia Señor Orvito Quiles ¿Qué opina usted? Yo estoy harto De la competencia De Leal De los pimientos marroquíes De la fresa De las zanahorias Y de las sandías ¿A usted le gusta la fruta marroquí? A mí me gusta la fruta española ¿O le gusta la fruta en general? No le gusta la fruta A mí me gusta la fruta Pero la española A mí la marroquí no Porque compite lealmente Porque no se les exigen Los mismos requisitos Para su comercialización Porque realmente compiten Con unos precios exageradamente bajos También de muy mala calidad En relación a nuestros grandes Y buenos productos españoles Y sobre todo Que están arruinando A nuestro campo Y a nuestro sector agrícola Y la verdad es que Ya no es la primera vez Que veo yo una noticia Así ahora Son los pimientos Antes me parece que fue La fresa Luego también Todo tipo de hortalizas ¿No? Pues En fin Que habían pasado Incluso por aguas fecales Me parece una auténtica barbaridad De hecho Incluso expertos sanitarios Han aconsejado Para los últimos días No consumir ciertas frutas marroquíes Porque tenían riesgos graves Para la salud ¿No? Así que yo Lo que le diría a la gente Es que se fija muy bien En la etiqueta del supermercado Eso es fundamental Porque al final Te la cuelan de cualquier forma Y sobre todo También al gobierno Que deje ya de exportar O de permitir la exportación De ese todo tipo de productos La importación Perdón de Marruecos Y que apoyen Y defiendan al campo español Que es el que nos da Código de comer Vamos a seguir Porque otra alerta sanitaria Dice por la presidencia De Patitis A En las fresas Procedentes de Marruecos Señor Francisco Nicolás ¿Le gustan a usted las fresas? Bueno No me gusta Marruecos Que es todavía muy importante ¿Pero por qué no le gusta Marruecos? Es un país muy bonito Esa brutal declaración Es una barbaridad No me gusta Marruecos Marruecos es un país Super bonito Marruecos es un país No le gustará mejor su rey ¿Cómo dice esa barbaridad? No, no No me gusta Marruecos ¿Pero en base a qué? Pues en base a estadísticas Entonces Si todo lo malo Todo lo malo que percibo Viene de Marruecos Evidentemente No, no, hombre Como que no Como que no Tenemos un problema Con la inmigración marroquí De hecho No, pero estamos hablando De la fruta No, no, no Es por todo Es por todo Lo que importas Lo tienes Mire, me estaba diciendo Entonces Si importa fruta Fruta mala Pero es que si importa Don Francisco Me estaba diciendo Un amigo mío Solero literalmente Rafael Gómez se llama Dice Se le ve muy centrado Y buen chico Por usted Por Francisco Lo dice porque hasta Que no puedo decir Que Marruecos Me parece algo gravísimo Me parece que ahora mismo Tenemos un problema Con la inmigración Gravísimo Que bueno Que en 25 años Nos daremos cuenta Que el problema No tiene solución Pero también hay buena gente En Marruecos Yo estoy en Marrakech Bueno, pues venga Vamos a blanquear A Marruecos Ahora Vamos a hablar un poco De Marruecos Bueno, voy a hablar Un segundo Marruecos Tema de la fruta Marruecos Malo Tema de Begoña Begoña La mujer del presidente Malo Tema de la inmigración Con el tema De las violaciones Vamos a ver Porcentajes De los marroquís Que violan A nuestras mujeres Malo Pero no Pero digamos Que todos los marroquís Bueno, no Bueno Obviamente estamos de acuerdo En todo eso Obviamente vamos a ver Pero no puedes decir Que tú no eres un país Entero Bueno, voy a decir Que un porcentaje Altísimo De las cosas Que hace mal Un país Por tradición Por cultura O por otras cosas Es Marruecos Pero hay que decirlo Y hay que poner A mí me da igual Bueno, bueno Pero viene de ahí La gente mala La gente mala La poca integración Es que este es el problema Que hablamos siempre Como no ponemos Un objetivo Frente a algo Porque sería racismo Pues no nos podemos Enfrentar Hacia nadie Vamos a poner las cosas claras Vamos a dar la palabra Y decía Alvise Y ya termino Y es toda la razón del mundo Es más difícil Exportar tomate español Que luego Bueno Que luego vengan Que te piden más papeles Por los tomates españoles Que a los inmigrantes Sí, eso es verdad A ver señora Bueno, yo creo que Todos tenemos derecho A tener nuestros gustos Él no ha dicho Marruecos es una mierda O lo que sea Ha dicho No me gusta Marruecos No me gusta Entonces es su opinión Pero naturalmente No le gusta Marruecos Y tiene sus razones Y ya está Y realmente tenemos Un enorme problema Con Marruecos Y que entren Y que dejen Y que permitan Porque además Esto no es una casualidad ¿Pero usted cree que es el problema Con Marruecos O es el gobierno de España Que se ha asumido Marruecos? Claro El problema que tenemos Marruecos Hay dos cosas distintas Una es que Marruecos No se porta de ninguna manera Bien con España Por muchas razones Y la otra cosa El problema que tenemos Es efectivamente Con Marruecos Por el gobierno de España Es decir Que yo lo que quería terminar Que es Que realmente Es España La que está permitiendo El gobierno español La que está permitiendo Esta competencia desleal Y el que está abriendo las puertas Y dando todo tipo de facilidades Como cuando nos contaron Que resulta que venían aquí Los camioneros marroquíes Sin tener el carnet Convalidado ni nada Es decir Todos son facilidades Es como una especie Como de plan ¿Por qué cree usted? O como una especie Como de ¿De dónde viene ese plan? Pues bueno Pues da la impresión Como de que tienen Otros intereses muy diferentes El gobierno español Y concretamente El matrimonio El matrimonio presunto Pues No come jamón ¿Eh? No, no come jamón Es que esta gente Lo bueno no le gusta tampoco El matrimonio presunto 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 a ella Y presunto a él Presuntos implicados En muchas cosas Da la impresión Como de que Tienen unos intereses Que se benefician personalmente Beneficiando a Marruecos Esa es la impresión Que empieza a dar Entonces claro Hay una cosa muy clara Cuando beneficias a alguien Que no le gusta el jamón Que es lo mejor del mundo Algún problema tiene Pero voy a poner Un ejemplo más claro Y esto va a ser Un clip de TikTok Seguramente A mí hay una persona Sin identificar Un alto cargo Alto cargo De la inteligencia Marroquí Para no identificarle General de Marruecos Que ya estoy dando Muchos datos El hijo Me dijo A mí mi padre Me ha dicho una cosa Siempre Amigo del rey de Marruecos El padre Dice Nunca hagas negocios Con marroquís Nunca hagas negocios Marroquís Porque siempre te van a mentir Y siempre vas a tener problemas Pero esos son dichos populares Y entonces No, no, no Pero es que ya Se acabó la fiesta No, se acabó la fiesta Perdón Se acabó la fiesta A mí no me molesta Hay un problema común Es que cuando Cuando a vuestra hija La viole un marroquí Porque tienen otro tipo Pero bueno No puede violar un marroquí Un español No, no, no Pero a ver El mayor porcentaje Es más fácil Ya, ya, ya Lo que pasa es que Es una declaración Que es mejor evitar Que no, que yo la cuento Aquí los porcentajes son claros Y los porcentajes Son cifras Que hay que contarlos Porque dentro de 25 años Me dirán Joder, qué razón tenías Ya, pero es que el problema Ya está en casa Y el problema está aquí Entonces tenemos que ser contundentes Y ahí el único que es contundente Es Alvise Pero bueno Porque Vox y el PP Y ahora ustedes Tampoco son contundentes Son muy tibios Con Marruecos Y así no vamos a ninguna parte Hablamos de Begoña Hablamos de fruta Escuche un segundo No es que seamos Me vengo arriba No es que seamos tibios Sino que lógicamente Tenemos que hablar Con cifras Es verdad que las cifras Que nos están dando De las manadas Son preferentemente Las violaciones Son de extranjeros Un porcentaje más Que de españoles Pero a mí A mí no me gusta calificar A todo un país Por lo que hagan Unas personas Igual que no me gusta Me calificaran a mí Imagínense que estoy en París Y un español Mata a una parisina Que todos los españoles Son asesinos Porque eso es caer también En algo injusto Es verdad Que hay datos preocupantes Que tiene razón Pero yo creo que hay que dejarlo Ahí de momento Bueno El discurso de Génova Cala mucho Pero a mí es que eso No me gusta nada Y a mí Pero usted cree que a Jesús Ángel Le paga a Génova No, no, no Pero que cala Y es que ha de decir No, yo creo que estoy hablando En Argentina Me llaman ensobrados Perdona Nos da miedo decir la verdad Tenemos un problema muy grave No, es la verdad Lo que pasa es que yo creo Mira, tú has dicho Que a ti te caen mal Deja un momento Tú has dicho Que a ti te caen mal Marruecos Y yo te haría un batiz Hombre, evidentemente Yo no es que sea El mejor amigo de Marruecos Pero yo no diría Que a mí me cae mal Un país en general Yo diría que a mí me cae mal Y no me gusta Y no lo soporto El trato Y la relación que hay Entre España y Marruecos Porque España Acaba de dar 250 millones De euros a Marruecos Para plantas desalinizadoras Y ahora Lo que quieren hacer realmente Es entregar nuestros recursos A Marruecos Mientras más La planta desalinizadora En Mala Que la llevan pidiendo Años los malagueños Y a las personas llena 250 millones Y el otro día 20 millones Bueno, y para el ELA 0 euros Y para el ELA Para mejorar la medicina Y para Broncano 30 millones Podría hablar Un momento Sí, claro, claro Yo estoy terminando Los españoles estamos hartos De que nuestros recursos Se inviertan en Marruecos Porque yo llamo Hago una pregunta Todo el día Y esto con esto Todo el día El Ministerio de Hacienda Las inspecciones fiscales Están constantemente Desde la clase política Obligándonos Exigiéndonos A que paguemos impuestos Que dicen que la situación Es precaria Y que los españoles Tienen que perder su bolsillo Bueno, pues de verdad Si tanto dinero Podemos entregar a Marruecos Dejad a los españoles De exigirles que paguen impuestos Invertir el dinero Donde hay que invertir Lo que es la clase media Y clase populares De España Que les tienen desatendidas Y no 500 millones de euros En la medicina En la sanidad Y en la infraestructura De Marruecos ¿Qué es lo que están haciendo? Porque con qué legitimidad Y con qué de verdad Autoridad moral Le pides a un español Que pague sus impuestos Porque en España Faltan recursos Y le donas 500 millones de euros A Marruecos Bueno, pero ese es el gobierno Es lo que no entiende la gente Pero ese es el gobierno Vamos a ver Aquí hay dos cosas Primero Los marroquíes Que están aquí en España Y que muchos Se están portando mal Yo mi peluquero es marroquí Y se porta muy mal Pero bueno Pero bueno Me queréis dejar Pero me queréis dejar terminar Y otra cosa Es Marruecos Él Aunque luego ha hablado De los marroquíes Y de los marroquíes Que se portan muy mal aquí Que los hay En realidad lo que he dicho Es que no le cae bien Marruecos A mí tampoco me gusta Marruecos ¿Por qué? Pues porque es un vecino Que no se porta nada bien Con España Es decir De repente vemos Que ha puesto Que las canarias Son suyas en un mapa De repente vemos Es decir Es un país Que se metió Y cogió Lesley Perejil A mí Marruecos Como tal país No me cae bien Sus ciudadanos Luego unos Serán mejores o peores Pero como vecino Me cae fatal Encima Nos manda sus productos Y eso sí Siempre con ayuda de España Y entonces Ya vamos a la parte En la que uno dice ¿Por qué España ayuda tanto? ¿Por qué como ha dicho Vitoquiles Se le están dando millones de euros? Y ahora además Les hemos regalado un mundial Etcétera Y les vamos a hacer un estadio Y todo lo que nos estamos enterando Pues porque posiblemente Estos señores Presuntos implicados En tantas cosas Tienen muchísimos intereses O Y ya viene la segunda parte Parece ser que Marruecos Tiene algo que ver Con el robo de un teléfono O sea Es decir Los servicios secretos marroquíes Es decir Marruecos como país Por lo tanto Marruecos a mí No me cae tan Que no le cae bien Pues amigos Hay que recordarles A todos ustedes Que el próximo Día 24 De junio Se va a presentar El poder De la matemática Que es un libro Donde se habla De los puchedazos Donde el matemático Guillermo Salas Demuestra O encuentra El error De la famosa Máquina Esmagmatic Que luego se portó A todo el mundo Allí estará Guillermo Salas Que es el autor Acompañado de Medio Petit José Humberto García Y José Gustavo Arocha Y además Estaré yo Moderando El acto Estamos el día 24 A las 18 horas En el lugar Es auditorio Jorge Juan 30 Y ahí os esperamos A todo el mundo Entrada Gratuita Y déjenme darles Un mensaje Publicitario Muy rápido A todos ustedes Dice Las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir De los 40 años Se acelera A reducirse La producción De colágeno Por parte De nuestro organismo Gracias a Colacel Antios Y a su composición Un sobre al día Atención De colacel Antios Produce El mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colacel Antios Mucho más Que colágeno De venta De tiendas especializadas O llamando Al 91446000 O en Parafarmacia Mundonatural.es Y se nos acabó el tiempo Don Francisco Nicolás Un placer Haber tenido aquí Muchísimas gracias Me gustaría hablar Mucho más de Marruecos Pero será en otra ocasión Bueno El sábado El sábado Hay que recordar Que a las 10 de la noche Aquí estaremos Don Francisco Nicolás Va a hablar Lo que nunca ha hablado En ningún sitio A corazón Abierto A tumba abierta A tumba abierta Hay rumores Que dicen que Se acabó la fiesta En marroquí Si a usted No le cae bien Marroco Los mitos aquí Que se me acaba el tiempo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Me gustaría acabar Diciendo Arriba España Pues ya lo usted Arriba España Pero más fuerte Arriba España Pues ahí está Arriba España Señora Rubio Un placer Nada encantada Y bueno Y amigos Sean ustedes buenos Que Dios le bendiga Que Dios bendiga A la madre patria Y recuerde que Cuando dice la verdad Corre un serio peligro Hasta mañana Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Gracias por ver el video.